Música Dios les bendiga queridos hermanos el día de hoy tenemos un gran debate entre el pastor Eduardo Gutiérrez y el pastor Eduardo Gutiérrez y el cristiano católico apologista Mac Roper esperemos que todos disfruten este debate va a ser de bendición para ambos pueblos espero que saquen lo mejor y que sea de su propio juicio aquí ustedes son los juicios, quien ganó, quien perdió eso lo dejamos a juicio de ustedes muchísimas gracias, sin más que decir vamos a dar paso a nuestro apologista cristiano católico Mac Roper para que se presente muy buenas tardes, gracias César le saludo al apologista cristiano católico Mac Roper Carbo desde la ciudad de Nueva York gracias César por haberte ofrecido para moderar este debate también Eduardo por permitirnos este canal tuyo que este canal te pertenece a ti donde va a ser este debate este, bueno, yo no veo el debate como una competencia sino como una oportunidad de transmitir mi fe este es un diálogo, debate pues amistoso y esperemos que ustedes en sus casas pues estén en sintonía de este canal y de lo que se va a hablar el día de hoy acá y cada quien pues saque sus conclusiones así que muchísimas gracias y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo que es lo más importante adelante muchas gracias querido Max, amigo Max verdad por estar el día de hoy con nosotros y démosle paso a nuestro pastor verdad para que se presente de una manera así oficial bueno ya pues él no quiere representación de este canal pero bueno lo vamos a hacer también así oficial también mucho gusto hermano pastor tiene un minuto para presentarse amén mi hermano bueno primeramente le doy las gracias a Dios por esta nueva y maravillosa oportunidad que me da de predicar su palabra que él sabe que es mi mayor y único anhelo vamos a estar debatiendo hoy sobre el sacerdocio si el sacerdocio católico es válido o no es válido cuál es el sacerdocio del Nuevo Testamento le doy las gracias al amigo Max y al hermano César pues por tener la disponibilidad de pues el hermano César de de moderar y Max Roper calvo de presentar su fe y de presentar su doctrina va a ser por supuesto un debate amistoso como dice Max y ambas partes van a exponer lo que creen correcto eso es absolutamente todo muchísimas gracias sin más que decir vamos a darle paso al apologista cristiano católico Max Roper para que exponga sus primeros 20 minutos muchísimas gracias César desde ahora ya gracias lo propio de un sacerdote es ofrecer sacrificios y de esta manera hacer de mediador entre lo divino y lo humano en este sentido Cristo es el sumo y eterno sacerdote pues sólo él realiza aquella mediación que salva a los hombres si bien es cierto que Jesús nunca se llamó a sí mismo sacerdote su misión sacerdotal está fundamentada en la misma unión hipostática gracias a la encarnación la naturaleza humana se ha unido con la divina en la hipóstasis del verbo por ello en el mismo ser de Cristo se ha realizado la admirable unión entre lo divino y lo humano de esta manera Jesús se constituye como el único mediador entre Dios y los hombres primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y realiza el único sacrificio agradable al padre el sacerdocio ministerial instituido por Jesucristo es una continuación y prolongación de su sacerdocio único entre nosotros los sacerdotes de la nueva alianza los sacerdotes de la nueva alianza a través de su ministerio del sacerdocio único de nuestro señor Jesucristo a través de ellos Cristo actúa y guía a su iglesia la cual es su cuerpo místico el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos es pues el sacramento del ministerio apostólico comprende tres grados episcopado presbiterado y diaconado el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles aunque su diferencia es esencial y no solo en grado están ordenados el uno al otro ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo de modo que esto es importante saber cuál es la función del sacerdote el sacerdote es aquel que representa a Dios ante el pueblo y aquel que representa al pueblo ante Dios es un mediador es aquella persona que ofrece sacrificios oraciones presenta ofrendas a Dios por el pecado de las demás personas esa es la función de un sacerdote dentro del el protestantismo se enseña que el sacerdocio ya no existe porque fue abolido por Cristo sin embargo él nunca quitó el sacerdocio sino que lo cambió por uno nuevo eso lo vamos a ver a través de las sagradas escrituras ahora bien el sacerdocio común de los fieles en el Nuevo Testamento primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 los hermanos separados por ejemplo el señor Eduardo dirá bueno es que no existen sacerdocios Jesucristo no se instituyó ningún sacerdocio porque todos somos sacerdotes entonces probablemente él hablará de primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 vamos a leer primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 acérquese pues dice San Pedro al señor la piedra viva que los hombres desecharon pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios por eso también dice la escritura ahora bien entonces mi oponente dirá bueno no existe tal diferencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común de los fieles todos somos sacerdotes probablemente mi oponente Eduardo hablará de primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 sin embargo sacerdocio común de los fieles no es algo nuevo San Pedro no está diciendo algo nuevo que todos somos sacerdotes también podemos verlo en el Antiguo Testamento también había un sacerdocio común de los fieles en el Antiguo Testamento ¿dónde podemos ver esto? en Éxodo capítulo 19 versículo 5 sacerdocio común de los fieles en el Antiguo Testamento dice Éxodo 19 5 así que ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza y serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos pues toda la tierra me pertenece dice el Señor ustedes me serán un reino de sacerdotes está hablando de todas las personas un pueblo consagrado a mí diles todo esto a los israelitas como podemos ver también había un sacerdocio común de los fieles en el Antiguo Testamento no solamente en el Nuevo Testamento no es algo nuevo San Pedro no está diciendo algo nuevo está diciendo algo que ya existía ahora bien en el Antiguo Testamento aparte de un sacerdocio común de los fieles o sea todo el pueblo era un pueblo sacerdotal también había un sacerdocio ministerial que era ejercido por los levitas ustedes saben que el pueblo de Israel estaba conformado de 12 tribus y una de ellas eran la tribu levita que eran la tribu sacerdotal la tribu de encargada de los oficios religiosos dice sacerdocio ministerial en el Antiguo Testamento ese que ministra es el que está al servicio del pueblo el que ofrece uno que representa al pueblo delante de Dios y ejerce un ministerio Israel tenía un sacerdocio ministerial que lo ejercían los hijos de Aarón que eran de la tribu de Leví ellos estaban al servicio del pueblo Dios escogió ese sacerdocio para que este representara al pueblo y ofreciera sacrificios por por los pecados del pueblo eso lo podemos ver en Josué capítulo 3 versículo 14 los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río y delante de ellos iban los sacerdotes ¿se acuerdan? en eso capítulo 19 versículo 5 Dios llamó a todos los israelitas sacerdotes pero en Josué capítulo 3 versículo 14 dice que los sacerdotes iban delante del pueblo o sea había un sacerdocio común de los fieles y había un sacerdocio ministerial que era sacerdocio levítico ellos iban dice iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla durante el tiempo de la cosecha el cordón se desborda el sacerdote es una persona santa miren lo que pasaba cuando ellos pasaron el río el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos en Adán la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán como podemos ver en el antiguo testamento había un sacerdocio común de los fieles o sea de todo el pueblo era un pueblo sacerdotal pero también había un sacerdocio ministerial que lo ejercían los hijos de Aarón o sea los levitas Malaquías capítulo 2 versículo 7 nos dice lo siguiente es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente ve te dan cuenta hay una distinción entre la gente y sacerdotes enseñar a la gente a conocerme y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción porque ellos son los mensajeros del señor todopoderoso ahora bien vamos a hablar del sacerdocio ministerial en el nuevo testamento hebreos capítulo 7 versículo 11 al 12 dice lo siguiente el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico lo que yo les dije hace un rato ahora bien si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres repito si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote ya no de la clase de Aarón sino de la clase de Melquisedec porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley mi oponente dirá ya no existen sacerdotes eso del sacerdocio católico es un invento de la iglesia católica bla 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 que el sacerdocio fue abolido mentiras el sacerdocio no fue abolido mi oponente tendrá que mostrar un pasaje bíblico que no va a poder eduardito no va a poder o sea un pasaje bíblico del nuevo testamento donde diga que el sacerdocio fue completamente abolido no fue abolido fue cambiado el sacerdocio no fue abolido fue cambiado Hebreos capítulo 7 versículo 11 al 12 tendrá que mostrar un libro capítulo de versículo de la Biblia donde dice fue abolido y por lo tanto no existen sacerdotes y el sacerdocio católico es un invento pero no va a poder demostrar eso él va a tener para ver va a tener 35 minutos sus 20 minutos de exposición y sus 15 minutos de refutación para demostrar eso y no va a poder así que ese es el reto para mi oponente el sacerdocio fue cambiado no fue abolido fue cambiado por uno nuevo porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley o sea nosotros los cristianos no estamos sujetos a la ley de Moisés no estamos sujetos la ley de Moisés mandaba a que no se cortara uno la barba a pagar diezmos a sacrificar animales no estamos sujetos porque no somos judíos somos cristianos vivimos bajo la nueva alianza al cambiar la ley se cambia el culto se cambia el sacerdocio se cambia la ofrenda ya no es un animal que se presente como ofrenda ok muy importante eso Génesis capítulo 14 versículo 18 vamos a saber lo que nos dice sobre Melquisedec también Melquisedec que era rey de Salem se cree que Salem era un nombre por el cual se le llamaba Jerusalén Jerusalén Salem también Melquisedec que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino ahora bien la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec los sacerdotes levíticos que tenían en común con Melquisedec ambos ofrecían y presentaban ofrendas a Dios tanto los sacerdotes levitas como Melquisedec pero los sacerdotes levitas representaban animal presentaban un animal como sacrificio que fue lo que presentó Melquisedec pan y vino que es la ofrenda de los sacerdotes a Dios porque Jesucristo se le llama sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec porque en la cena pascual Jesucristo presentó pan y vino como ofrenda a Dios que hizo Melquisedec ofreció pan y vino por eso se le llama sacerdote para siempre de Melquisedec los sacerdotes de Aarón muy importante escuchen esto los sacerdotes de Aarón ofrecían sacrificios de animales para perdón de los pecados del pueblo Cristo ofreció pan y vino lo hizo así porque era sacerdote de la manera de Melquisedec Génesis capítulo 14 versículo 18 quien sacó pan y vino lo mismo hizo Cristo en la cena pascual y lo bendijo el sacerdocio no fue eliminado sino cambiado Hebreos capítulo 7 versículo 11 al 12 en la antigua alianza se ofrecía un animal en sacrificio y en la nueva alianza ya no es un animal que se ofrece sino pan y vino que es el cuerpo y la sangre de Cristo después de las palabras de la consagración ahora esto lo podemos ver en Lucas capítulo 22 versículo 19 Jesús dijo esto es mi cuerpo mi cuerpo perdón que por vosotros es dado haced esto en memoria mía aquí Jesús está nombrando nuevos sacerdotes al decirles a los apóstoles haced esto en memoria mía lo mismo que hizo Jesús lo tienen que hacer los apóstoles así Jesús nombra nuevos sacerdotes que no ofrecerán animales como los sacerdotes levíticos sino que ofrecerán el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo en forma de pan y vino Jesús tomó el cáliz y diciendo este es el nuevo cáliz de mi nueva alianza ya que el pacto antiguo fue abolido Cristo crea un nuevo pacto un nuevo sacerdocio un nuevo sacrificio donde hay culto tiene que haber sacerdotes y donde hay sacerdotes tiene que haber un sacrificio por eso el culto protestante es una copia el culto protestante cuando los amigos evangélicos vamos a usar la palabra evangélico cuando los hermanos evangélicos dicen voy a ir al culto con la Biblia voy a ir al culto eso no es ningún culto de verdad donde hay culto tiene que haber sacerdotes y donde hay sacerdotes tiene que haber sacrificio el culto evangélico es una copia del verdadero culto que es la santa misa donde hay sacerdotes y hay un sacrificio cuál es el sacrificio cuál es esa ofrenda el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro señor Jesucristo sigo adelante Cristo instituye sacerdotes podemos verlo en primera de Corintios capítulo 12 versículo 23 el cual San Pablo nos lo explica en la celebración de la misa se ofrece la ofrenda del pan y el vino todas las veces se ofrece el único y definitivo sacrificio de forma incruenta no de forma cuarenta de forma incruenta o sea sin derramamiento de sangre en memoria de mí significa recordar que fue Cristo quien lo mandó en primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 San Pablo nos dice nos dirá porque yo recibí esta tradición dejada por el señor y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el señor Jesús fue traicionado tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes hagan esto en memoria de mí así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre cada vez que beban hágalo en memoria de mí de manera que hasta que venga el señor ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa si leemos el padre al padre de la iglesia Gaudencio de Precian hacia el año 410 verdad obispo romano del siglo quinto nos dice lo siguiente y miren como esto consigue perfectamente con lo que nos dice San Pablo dice él quiso dejar o sea refiriéndose a Jesucristo él quiso dejar entre nosotros el sacramento de su pasión o sea la eucaristía y para ello mandó a sus fieles discípulos los primeros sacerdotes que instituyó en su iglesia celebrar continuamente estos misterios de vida eterna orden orden que deben cumplir los sacerdotes de todas las iglesias hasta el día en que venga de nuevo el señor de este modo todos nosotros sacerdotes y pueblo fiel repito todos nosotros sacerdotes y pueblo fiel tenemos cada día ante nuestros ojos el ejemplo de la pasión de Cristo lo tomamos en la mano y lo llevamos a la boca y a nuestro pecho refiriéndose a la Sagrada Eucaristía ya Gaudencio de Precia siglo IV verdad que fue un padre de la iglesia nos habla de gracias César nos habla de este la institución del sacramento sacerdotal del ministerio sacerdotal consiguiendo lo que nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 sigo adelante Hebreos capítulo 1 versículo 5 nos dice lo siguiente todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres nombrado para representarlo delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados que fue lo que hizo Melquisedec porque Melquisedec es un sacerdote diferente a los sacerdotes levíticos porque los sacerdotes levíticos presentaban un animal como ofrenda a Dios por sacrificio del pecado Melquisedec ofreció pan y vino que fue lo que hizo Jesucristo en la cena pascual ofreció pan y vino por eso Jesucristo se le llama sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec entonces nuestro señor Jesucristo al decirle a los apóstoles hagan esto en memoria de mí o sea ofrezcan pan y vino los están nombrando sacerdotes de la nueva alianza porque los nuevos sacerdotes ya no van a ofrecer como los antiguos levitas un animal como sacrificio por el pecado sino que van a presentar pan y vino como una ofrenda a Dios por eso los sacerdotes de la nueva alianza que son los legítimos sucesores de los apóstoles son sacerdotes de la nueva de la nueva alianza porque fueron elegidos por Cristo por los apóstoles fueron elegidos y después de esto sus legítimos sucesores todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres Mateo capítulo 26 versículo 26 nos dice lo siguiente mientras comían Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman esto es en mi cuerpo que será entregado a ustedes para remisión de los pecados el sacerdote es quien ofrece dones y sacrificios que fue lo que hizo Melquisedec ofreció un don que fue ese don pan y vino que fue lo que ofreció Cristo en la cena bascual pan y vino que fue lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles que hicieran ofrezca pan y vino no hagan esto en memoria mía San Pablo lo confirma que él recibió de Cristo esta tradición el sacerdote es el que ofrece pan y vino por eso los sacerdotes de la nueva alianza son sucesores de los apóstoles porque estos ofrecieron pan y vino entonces los sacerdotes católicos los sacerdotes ministeriales son sacerdotes según el orden de Melquisedec el sacerdote es quien ofrece dones y sacrificios por el perdón de los pecados de esta manera Jesús nombra sacerdotes pues en el antiguo testamento los sacerdotes ofrecían dones y sacrificios por el pecado continúo funciones del sacerdote y el somos sacerdote hebreos capítulo 9 versículo 6 7 las temas que no me va a alcanzar el tiempo porque este es un tema que podemos hablar horas y horas y horas bueno preparar las cosas dice hebreos capítulo 9 versículo 6 7 preparar las cosas los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto pero en la segunda parte del tabernáculo pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año y cuando entra tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta Cristo es sumo y eterno sacerdote el tabernáculo tenía dos partes una era donde entraban los sacerdotes este es el lugar santo ellos estaban continuamente ellos entraban continuamente para cumplir los oficios del culto ministerial y la otra parte era donde solo podía entrar una vez el sumo sacerdote el sumo sacerdote es prefiguración de Cristo así como el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo saben que el tabernáculo se dividía en dos partes el lugar santo donde entraban los sacerdotes levitas y el lugar santísimo que solamente entraba el sumo sacerdote entonces el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año y solo podía entrar si hacía un sacrificio animal si derramaba sangre el sumo sacerdote es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo el cual no pudo entrar al cielo sin antes haber derramado su sangre por nosotros en la cruz y los sacerdotes ministeriales son podemos decir la continuación del sacerdocio levítico el sacerdocio levítico no fue digamos el sacerdocio no fue quitado fue cambiado la ley fue cambiada entonces donde hay culto tiene que haber sacerdotes y donde hay sacerdotes tiene que haber sacrificio esto ocurrió en la antigua alianza en la antigua alianza perdón y esto ocurre en la nueva alianza así que con esto termino mis 20 minutos de exposición así que lo dejo con el moderador perdón César Boncada adelante moderador exacto con el tiempo gracias Mark Roper por tu exposición muchísimas gracias sin más que decir le vamos a dar paso al pastor Eduardo Gutiérrez para que dé su exposición y desde ahora ya querido pastor ok perfecto comencemos bueno comenzaré con una antes le quiero decir que esta es mi exposición no mi refutación luego entonces reputo lo que él dijo comenzaré con una importante pregunta ¿era necesario los sacerdotes al inicio de la relación de Dios con los hombres? la respuesta es no solo el mismo Melquisedec cual era figura de Cristo tuvo sacerdocio antes de Aarón todos los antiguos creyentes se relacionaban con Dios no a través de un sacerdote sino directamente incluso daban ellos mismos sacrificios vamos a Génesis 8.20 y edificó no es un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar por lo tanto la figura sacerdotal humana no es algo necesario en la relación con el único y verdadero Dios la figura sacerdotal humana es tomada de la cultura pagan y Dios la toma porque los hebreos dependían emocionalmente de una figura humana que lo representara esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 5 del 25 al 27 vamos a leer el 27 acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú nos dirás y todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos desde un principio Jesucristo es el único sacerdote del pueblo de Dios y vemos que su figura llamada Melquisedec aparece en el libro de Génesis en el capítulo 14 verso 18 donde dice entonces Melquisedec rey de Saleg y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino solo el Hijo de Dios prefigurado en Melquisedec y encarnado en Jesucristo puede ser sacerdote que media entre el pueblo y Dios los apolomistas católicos toman esta escena de Melquisedec y Abraham para decir que como mismo Melquisedec sacó pan y vino así los sacerdotes católicos lo hacen esto es una total aberración porque era normal dar pan y vino al que te visitaba o enviar pan y vino a las personas que apreciaba 1 Samuel 16 20 y tomó un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y envió a Saúl por medio de David su hijo quien bautizó a Jesús un descendiente de Aarón que no fue consagrado como sacerdote es decir alguien que tenía el derecho al sacerdocio Dios evitó que lo ejerciera para que la piedra angular de la iglesia no fuera bautizada por un sacerdote humano entonces tenemos tres tiempos bien delineados el tiempo de los patriarcas donde no existían sacerdotes humanos y no solo Melquisedec la figura de Cristo luego el tiempo de la ley mosaica donde existieron los sacerdotes humanos y el tiempo de Cristo donde no se necesitan sacerdotes Dios por ejemplo dirá que el sacerdocio no fue derogado sino cambiado la manera de Melquisedec entonces veamos cómo era el sacerdocio de Melquisedec en tiempos de Melquisedec la Biblia muestra algún otro sacerdote ministerial no no lo hace por lo tanto esto no se ajusta al sacerdocio católico los cuales son muchos el sacerdocio de Melquisedec si se ajusta a lo que cree la Iglesia de Cristo que todos somos sacerdotes Apocalipsis 1.6 porque no ministramos a favor de los hombres nuestros sacrificios son espirituales fe alabanza adoración y servicio no a favor de los hombres sino a adoración a Dios de la misma manera los hombres por lo demás lo que hacen es interceder en sus oraciones y el mandato de orar unos por los otros es para todos los creyentes y no para supuestos sacerdotes 1 Pedro 2.5 dice vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio a favor de los hombres ya fue hecho una vez por todas y para siempre y la mediación entre Dios y los hombres solo puede hacer la Jesucristo Hebreo 10.14 y 1 Timoteo 2.5 con esto queda probado que la figura sacerdotal humana no sirve para nada en el nuevo pacto la Biblia deja claro cuál es el papel de los ministros del Evangelio Efesios 4.11 al 12 dice y el mismo constituyo a unos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo los ministros del Evangelio no tienen función sacerdotal sino magisterial para perfeccionar al pueblo de Dios mi oponente dirá que Jesús estudió el sacerdocio cuando mandó a partir el pan primeramente eso es asumir algo que la Biblia no dice si tomamos el Antiguo Testamento como referencia de cómo Dios instituye el sacerdocio y no se puede tomar otra referencia veríamos que la institución del sacerdocio fue estipulada muy claramente con todas sus normas y procedimientos una simple orden de recordarlo cuando comieran pan y vino no tiene nada que ver con una ordenación sacerdotal por otro lado la misma liturgia católica deduce que para ordenar un sacerdote hay que realizar un conjunto de ritos que no fueron realizados por Jesús a los apóstoles en la última cena así que si la última cena es el modelo de ordenación esto no es lo que la iglesia católica practica imaginemos que yo le digo mi oponente voy a creerte el cuento de que Jesús instituyó sacerdotes en la última cena si fuera así entonces todos los cristianos y no solo la jerarquía sería sacerdote porque la santa cena no solo participaron los apóstoles si bien la biblia se refiere a ellos por ser los principales discípulos es claro que con Jesús andaban muchos otros simples discípulos que jamás se separaron de él por ejemplo en la elección del sustituto de Judas la condición era haber sido testigo de todos los importantes eventos del bautismo de Jesús hasta que él fue ascendido al cielo en Lucas capítulo 24 a partir del 13 vemos a dos discípulos que iban camino a Maús ellos no eran apóstoles sino simples discípulos pero la vida fue prueba de que ellos estuvieron en la última cena porque reconocieron a Jesús cuando él partió el pan claramente a recordar sus palabras de la última cena así que no solo la jerarquía religiosa recibió el mandato de partir el pan y compartir el vino en memoria de Cristo un dato curioso es que en tradiciones propias del catolicismo se refieren que estos dos discípulos del camino a Maús podrían ser un matrimonio es decir Cleofás y María su mujer así que dentro de la tradición católica se dice que las mujeres estuvieron en la última cena aunque hay otras tradiciones por supuesto vayamos a la gran pregunta ¿existe en todo el Nuevo Testamento un solo sacerdote que no sea Jesús? la respuesta es no todos los pasajes que dará mi oponente se refieren a ministros muy diferentes que son apóstoles obispos y prefíteros que significa ancianos ¿por qué razón jamás a un apóstol obispo o anciano se le llamó sacerdote? la respuesta es simple porque no existen sacerdotes de manera individual en la iglesia de Cristo a los sacerdotes del Antiguo Testamento la escritura le llama sacerdotes porque a los ministros del Nuevo Testamento la escritura le llama de otra manera porque son apóstoles obispos y prefíteros no sacerdotes mi oponente tratará de forzar la palabra prefítero para hacer ver que son sacerdotes pero esto es falso ¿por cuáles razones es falso? número uno porque el pueblo hebreo conocía muy bien el término sacerdotal y los hubiera llamado sacerdotes pero no lo hacen todo el Nuevo Testamento número dos desde el Antiguo Testamento los presbíteros o ancianos no eran sacerdotes sino pastores de las tribus estos aparecen ministerialmente antes que existieran los sacerdotes Éxodo 3.16 ve y reúne a los ancianos los presbíteros de Israel y dile Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Japón me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto así mismo luego de instaurado el sacerdocio los ancianos eran una figura aparte que pastoreaba al pueblo los sacerdotes tenían una labor más tenían una labor más ritual que pastoral leamos Levítico 9.1 en el día octavo Moisés llamó a Aarón a sus hijos y a los ancianos de Israel a los presbíteros como vemos podemos ver unos eran los sacerdotes y otros eran los ancianos así que todo lo que diga mi oponente para hacer referencia de que los presbíteros eran sacerdotes es falso fake news la palabra anciano en el Nuevo Testamento continúa con el mismo sentido pastoral y se le llama así tanto apóstoles como abispos como pastores el propio Pedro se llama así mismo anciano la Biblia contempla un sacerdocio universal para todos los creyentes primera de Pedro 5 también vosotros seréis ficados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo la Iglesia Católica se ha inventado el concepto del sacerdocio ministerial el cual no existe en la Biblia no existen diferencias en la Biblia entre ministros y laicos inclusive en el Nuevo Panto no existen los laicos dicho de esa forma porque todos tenemos ministerios y dones espirituales se le puede llamar laico a un creyente solo para hacer referencia que aún está aprendiendo pero consecuentemente debe de tener un ministerio o no es parte del pueblo de Dios leamos lo que la Biblia dice Efesios 4 11 al 12 y el mismo constituyó a unos apóstoles otros profetas otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de capacitar y en otras versiones es perfeccionar a los santos es decir al laicado para la obra del ministerio es decir que los que hoy ejercen el ministerio lo hacen no para enseñar a una congregación de laicos siempre laicos sino para preparar a esos laicos con el propósito ministerial para que así inminentemente tomen el ministerio los ministerios bíblicos de profetas evangelistas pastores y maestros son ministerios universales que todos los creyentes participan de ellos según el llamado Dios de hecho el ministerio de evangelistas lo tienen todos los creyentes por la gran comisión un evangelista no es tan solo el que lo invitan a predicar y dice aleluya arrepiéndanse evangelista es todo el que predica las buenas nuevas del evangelio todo el que da testimonio de Cristo es un evangelista solo que algunos tienen renombre como Felipe o Apolo y otros realizan la labor en una menor escala en los centros de trabajo en plazas mercados etc la Biblia no muestra diferencia entre ministros ya en funciones y ministros en preparación de los cuales podemos llamar laito por ejemplo todos los cristianos predican el evangelio igualmente hechos 8 4 todos los hombres reciben igualmente la medida de la fe Romanos 12 3 todos los cristianos reciben el don ministerial primera de Pedro 4 10 que dice para servir al ministerio todas las ramas debían dar frutos Juan 15 2 a todos les fue dado la gracia precios 4 7 todos fueron dados talentos según su capacidad Mateos 25 15 todos contribuían según sus capacidades hechos 11 29 el trabajo de cada hombre se hará manifiesto 1 Corintios 3 13 todos los hombres darán cuenta de sí y de lo que hacen Romanos 14 12 si bien el apóstol Pablo llama a Pedro Apolo y a él mismo como colaboradores y a los creyentes como labranza este texto hay que entenderlo correctamente leamos 1 Corintios 3 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios ahora quienes eran esta labranza acaso no lo eran también los ancianos de Corinto acaso no estaban incluidos los obispos de Corinto claro que sí es decir que Pablo no hace diferencia entre ministros iraicos sino que hace referencia a que Pedro Apolo y él mismo fueron los que Dios usó para predicar el evangelio en esa región y hoy ministros en funciones y ministros en aprendizaje eran producto de esa colaboración mi oponente también se esforzará en engañar a la audiencia tratando de decir que las funciones que aparecen en el Nuevo Testamento prueban el sacendoso por ejemplo número 1 el falso sacrificio incruento de la Eucaristía él dirá que Jesús ordenó el sacerdocio porque la Eucaristía no es simbólica sino que es la carne sangrienta del barbo pero aunque esto fuera cierto no prueba que existen sacerdotes porque en la época patriarcal los creyentes daban sacrificios sin tener un orden sacerdotal por ejemplo Job 1 4 al 5 ellos iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiencen y bebencen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque quizás decía quizás habrán pecado mis hijos o habrán blasfemado contra Dios así que ni siquiera que fuera cierto que la eucaristía que la eucaristía es un sacrificio lo cual no es probaría la existencia de sacerdotes en el Nuevo Testamento número 2 la confesión él dirá que Jesús mandó que confesaran los pecados a los apóstoles y luego ellos le dieron el poder a obispos y prejuicios esto es falso pero aún si creyéramos esto para nada probaría la existencia de sacerdotes porque la confesión se haría con apóstoles obispos y ancianos como la palabra de Dios los llama no cabe duda de que él como apologista católico usará la patrística pero hablamos del Nuevo Testamento así que sus citas históricas deben de estar dentro del siglo 1 o al menos en parte de los padres apostólicos me imagino que él acudirá a la didache y si lo hace dejaré claro cómo él tratará de tergiversar este texto le damos didache o didache capítulo 13 1 y 2 todo profeta verdadero que desease erradicarse entre vosotros es digno de comida así mismo un doctor que es un maestro verdadero como obrero es digno de comida todas las primicias del lagar y de los campos del ganado y de las ovejas las tomarás y darás a los profetas porque ellos son vuestros príncipes sacerdotes ahora claramente los primeros cristianos usaban la palabra sacerdote de forma cariñosa y no de forma ministerial porque estos ministros eran profetas y no obispos o presbíteros por lo tanto si mi oponente usa la patrística le recuerdo que los primeros cristianos llamarían así a todo ministro y no solo obispos y presbíteros por lo que esto nada tiene que ver con los sacerdotes católicos que son una orden que solo instruye a obispos y presbíteros así mismo la didache prueba de que el sacerdote era universal porque todo ministro se le llamaba así pues los escritores de la didache lo usan en referencia a profetas conociendo que los profetas no eran obispos o presbíteros podemos estar seguros de que el término sacerdote se usaba solo de manera cariñosa y no como un título ministerial ahora ¿son necesarios los sacerdotes para la liturgia cristiana? claro que no la biblia nos muestra claramente que la eucaristía se practicaba en todos los hogares y no solo en los lugares de reunión número uno se practicaba en los lugares de reunión primero de corintios 11 a 20 cuando pues os reunís vosotros tú les comes la cena del señor número dos se practicaba en las casas hechos 2.46 y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con la iglesia en silla del corazón en estos tiempos existían solo 12 ministros pongan asunto en esto solo 12 ministros existían todavía no habían obispos en esta época en la iglesia y la iglesia estaba constituida por miles de creyentes en hechos 2.41 dice que los recibieron como 3.000 personas el mismo día ¿cómo podrá probar mi oponente que 12 ministros celebraban en Eucaristía para miles de personas todos los días? claro que no podrá si vamos más profundamente el pan y el vino era un alimento diario en cada casa y el mandato de Cristo era dar gracias cada vez que comieran del pan y bebieran de la copa así que la escritura prueba de que la Eucaristía era realizada por los propios creyentes en sus casas y por supuesto en el domingo también en el lugar de reunión el señor Jesús dijo a partir de Mateo 27.26 que hacer esto cada vez que partan el pan por lo tanto los creyentes tenían que hacerlo constantemente con solo 12 ministros ¿cómo sale Max de esto? no, no puede salir esto es una prueba irrefutable de que no se necesitaba un ministro para partir el pan el profesor Francisco Baro doctor en filosofía filología perdón bíblica de la Universidad Pontificia de Salamanca en teología por la Universidad de Navarra y experto en sagrada escritura católico cien por ciento dice que los momentos que siguieron a la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés los apóstoles comenzaron a predicar y con el paso del tiempo fueron asociando colaboradores a su tarea pero si el mismo Jesucristo no se había designado nunca como sacerdote era lógico que tal denominación denominación ni se les ocurriera utilizarla a sus discípulos para hablar de sí mismos en esos primeros momentos de hecho las tareas que realizaban tenían poco que ver con lo que los sacerdotes judíos desempeñaban en el templo por eso utilizaron otros nombres para que designaran más descriptivamente sus funciones en las primeras comunidades cristianas apostólo que significa enviado epíscopo que significa inventor presbítero anciano o diácono servidor o ayudante entre otros por lo tanto este afamado teólogo católico deja claro que los ministerios primitivos no hacen referencia a sacerdocio y que los discípulos no se llamaban sacerdotes así que todo lo que queda decir mi oponente contrario a esto es falso es posible que mi oponente use la falacia de que los sacerdotes son los administradores de los misterios de Dios pero esto es falso porque el apóstol Pedro nos llama administradores a todos los creyentes primera de Pedro 4.10 cada uno según el don que ha recibido ministro a los otros como somos ministeriales todos eso de ministerial y un común eso es falso pero lo refuto después gloria a Dios como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios he dejado de la multiforme gracia de Dios así que como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios ministros como ministros gloria a Dios no como un pueblo ahí sentado he dejado probado de manera irrefutable que no existen sacerdotes separados del pueblo del nuevo testamento lo que mi oponente dirá serán alegorías que ni siquiera tendrán inmersa la palabra sacerdote hay que comprender que sacerdote no es un concepto teológico sino un ministerio definido así que si mi oponente dice no que no todo está en la biblia la palabra ya no está el argumento sería un muñeco de paja porque el sacerdocio es un ministerio y no un concepto ok entonces yo he dejado más que probado todo por la escritura y también con un teólogo católico experto en historia de la iglesia doctor en teología por dos universidades verdad uno de los más prestigiosos inclusive fue llamado por benedicto 16 que ninguno de los ministerios que aparece en la biblia se tiene que ver nada con el sacerdocio y que los discípulos ni se les ocurriría hacerse llamar sacerdotes todo esto del sacerdocio comienza por supuesto después y luego después que la iglesia se contamina y cae en la apostasía que fue profetizada desde la biblia y en hechos capítulo 20 en primera de timoteo capítulo 4 segunda de timoteo capítulo 4 mateo 24 todos los falsos profetas y los falsos ministros que se iban a levantar que supuestamente eran otros cristos porque eso es lo que se llama un sacerdote católico y Jesús lo advierte en mateo 24 que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el cristo con esto termino mi primera presentación muchas gracias al pastor le quedaban todavía 40 segundos más no sé si quiere tomarlo no no que lo termine que lo termine bueno muchas gracias a todos los presentes le digo que compartan el video por favor compartan en las redes sociales compartan en sus amigos en los grupos es sido un placer escuchar ambas posiciones y ahora vamos a entrar en la etapa de la refutación son 15 minutos de refutación así es que va a empezar nuestro cristiano católico con sus 15 minutos desde ahora ya bueno mi oponente dijo que los antiguos sacerdotes no eran necesarios sino que vienen del paganismo bueno entonces Dios hizo ser pagano porque Dios ordenó sacerdotes Dios escogió a los levitas para que fueran sacerdotes sacerdotes ministeriales que dirigían al pueblo que quienes hacían sacrificios las personas de las otras tribus no hacían sacrificios Dios escogió le dio ese ministerio a los levitas y dice que el sacerdote viene de los de los paganos o sea que está queriendo ustedes decir entonces que Dios este se equivocó porque usted dijo no el sacerdote viene de los paganos un término pagano pero Dios escogió a los levitas para que fueran sacerdotes entonces se equivocó Dios entonces Eduardo Gutiérrez así que bueno eso no tiene absolutamente ningún sentido lo que acaba de decir bueno dice que era normal ofrecer pan y vino y presentar citas bueno mi oponente va a tener que explicar por qué Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec porque debemos de recordar de que de Melquisedec no se dice casi nada solamente se dice que era rey de Asalem y que era sacerdote y que él presentó pan y vino que tenían en común Melquisedec y los sacerdotes levitas que ambos presentaban a Dios ofrendas verdad pero la ofrenda que presentaban los levitas era animales se la presentaban a Dios como una especie de sacrificio que presentó este Melquisedec pan y vino que fue lo que hizo Jesús en la escena pascual presentó pan y vino porque la Sagrada Escritura nos dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec porque Melquisedec no presentó un animal como sacrificio como hacían los levitas los hijos de Herón presentó pan y vino entonces mi oponente va que está criando prácticamente un muñeco de paja diciendo que no era normal en ese tiempo presentar pan y vino si era tan normal como él dice porque la Biblia dirá que dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec que tiene que Jesús en común con Melquisedec Melquisedec presenta pan y vino como ofrenda a Dios y Jesús presenta pan y vino por eso es sacerdote según el orden de Melquisedec no según el orden de Herón porque no presentó un animal como sacrificio presentó pan y vino entonces mi oponente va a tener que explicar que no va a poder ¿verdad? ¿por qué Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿por qué razón? ¿por qué presentó un animal? ¿no? ¿qué fue lo que presentó Melquisedec? ¿qué tienen en común Jesús con el sacerdocio de Melquisedec a diferencia del sacerdocio levítico? ¿qué fue lo que presentaban los sacerdotes levitas y qué fue lo que presentó Melquisedec? ahí está el punto Jesús sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec porque Melquisedec presentó pan y vino como ofrenda a Dios y eso precisamente es lo que hace eso es en la cena pascual y eso es lo que ordena a sus discípulos hacer hacer lo mismo por eso los nombra sacerdotes de la nueva alianza porque ellos tienen que hacer lo mismo que hacía Jesús así que queda refotado en esto el punto número tres el sacrificio dice el sacrificio a través de los hombres solo puede hacerlo Jesucristo bueno porque Jesucristo se le llama sacerdote para siempre o sumo sacerdote Jesús es el único que murió por nosotros en la cruz nadie más lo hizo por eso se le llama sacerdote el sumo sacerdote Jesús es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec no solamente porque él presenta la ofrenda del pan y vino en la cena pascual sino que es el único que muere por nosotros en la cruz nadie más lo hizo entonces nadie puede ser sacerdote como lo es Jesucristo porque es el único mediador entre ellos y los hombres en cuanto que es el único que nos dio la vida eterna dice la iglesia católica ordena un ritual para sacerdocio pero lo hace lo hace no es la forma que se presenta en el antiguo testamento bueno la iglesia católica presenta como lo básico para ordenar un sacerdote y la imposición de manos es lo que hacían en el nuevo testamento cuando los apóstoles ordenaban sacerdotes se imponían las manos cuando ordenaban presbíteros la iglesia católica hace una especie de por ejemplo un ritual un ritual solemne para ejercer para nombrar sacerdotes ¿verdad? ese ritual bien solemne del cual habla Eduardo Gutiérrez pues dice él no lo practicaban en el nuevo testamento ahí estamos hablando de una especie de anacronismo porque el ritual solemne que hace la iglesia para nombrar sacerdotes no es lo básico lo básico es la imposición de manos y en qué tiene la autoridad la iglesia católica para nombrar sacerdotes porque la iglesia católica tiene una asociación apostólica que se remonta a los apóstoles por lo tanto esa misma autoridad la que ejerce la iglesia católica cuando impone las manos y ejerce este nombra sacerdotes de la nueva alianza o sea nombra presbíteros así que el ritual todo envuelto alrededor de este de este nombramiento eso es algo que la iglesia católica hace porque es un algo solemne donde se eligen nuevos sacerdotes entonces el hecho de que en el antiguo testamento no se hiciera todo este ritual en el nuevo testamento perdón eso no significa que no sea que la iglesia católica está haciendo algo contrario a las sagradas escrituras porque lo básico realmente es la imposición de manos y el que la iglesia católica tiene una asociación apostólica que se remonta a los apóstoles y por esta asociación apostólica la iglesia católica mediante la imposición de las manos tiene la autoridad de nombrar nuevos sacerdotes punto número 5 dice que los cristianos de la iglesia primitiva no llamaban sacerdotes a los apóstoles dice que habían pastores bueno habían pastores pero no eran pastores protestantes no eran pastores evangélicos como lo es Eduardo Gutiérrez ahí en ninguna parte de la Biblia dice que nombraron pastores evangélicos los obispos son pastores ¿cuál es la función de un pastor? bueno ¿qué es lo que hace un pastor? un pastor dirige el rebaño las ovejas las guía ¿qué es lo que hace un obispo? ¿qué es lo que hace un premitro? dirige a la comunidad entonces los obispos son los verdaderos pastores no los pastores evangélicos los pastores evangélicos son una usurpación del verdadero pastorado que ejercen los obispos de la iglesia católica que son los verdaderos pastores los que dirigen al rebaño los que dirigen la comunidad entonces dice que los los primeros cristianos no llamaron sacerdotes a los apóstoles bueno ¿en qué parte de la Biblia Jesucristo es llamado sacerdote? vamos a suponer que Jesucristo nunca hubiera sido llamado sacerdote en el Nuevo Testamento entonces Eduardo Gutiérrez hubiera dicho Jesús no es sacerdote porque Jesús nunca es nombrado sacerdote en el Nuevo Testamento sin embargo el Nuevo Testamento nos dice que él es sacerdote pero ¿por qué Jesús es sacerdote? porque Jesús presentó la ofrenda del pan y el vino y déme recordarle a mi amigo Eduardo Gutiérrez que este debate no se trata sobre la Sagrada Eucaristía porque él trató de desviar el tema trató de concentrarse puede hablar de la Eucaristía pero él como que se desvió el tema del sacerdocio Eduardo Gutiérrez este tema es sobre el sacerdocio ministerial no es sobre la Sagrada Eucaristía y Eduardo trató de desviar el tema del sacerdocio concentrándose en la Eucaristía ¿verdad? para tratar de desviar el tema eso hace una persona cuando no se puede concentrar en el tema el tema es el sacerdocio ministerial Eduardo no es la Eucaristía si quiere hablar de la Eucaristía eso podemos hablarlo en otro momento es el sacerdocio ministerial si ustedes se fijan yo no me he enfocado en la Eucaristía he hablado de más que todo del pan y el vino no del cuerpo y la sangre de Cristo lo he mencionado pero ha sido rápido no me he enfocado en eso así que entre en el tema Eduardo Gutiérrez el tema es el sacerdocio ministerial no la Eucaristía bueno entonces entonces como los primeros cristianos no llamaron a Jesucristo como los apóstoles no llamaron a Jesucristo sacerdote Jesucristo no es sacerdote no es sacerdote entonces como los apóstoles no fueron llamados sacerdotes no debemos de llamarlos sacerdotes debemos de llamarlos sacerdotes ¿cuál es la función de un sacerdote? representar al pueblo delante de Dios presentar ofrendas de sacrificios en el Antiguo Testamento había un sacerdocio como el de los fieles ya lo demostré Éxodo capítulo 19 versículo 5 el pueblo es llamado pueblo sacerdotal que nos dice en este en primera en Josué capítulo 3 versículo 14 nos habla de sacerdocio ministerial del Antiguo Testamento había un sacerdocio como el de los fieles y había un sacerdocio ministerial en el Antiguo Testamento así que queda refotado mi oponente al decir que en el Antiguo Testamento no se hacía una distinción entre lo que es el sacerdocio común de la gente y un sacerdocio aparte había dos tipos de sacerdocios el sacerdocio del pueblo yo lo leí Éxodo capítulo 19 versículo 5 y el sacerdocio ministerial del Antiguo Testamento lo podemos ver en Josué capítulo 3 versículo 14 así que queda refotado en esto ahí había una distinción así como en el Nuevo Testamento también hay una distinción el sacerdocio no fue abolido fue cambiado yo lo leí ahora punto número 6 para ver nos dice esto es algo común que de los nuestros hermanos separados que nos hablan de los cinco ministerios de apóstoles profetas evangelistas le voy a decir una cosa le voy a decir una cosa todos los cristianos son profetas Dios le dio al don a todos los cristianos de profecía ¿qué es el don de profecía? cuando uno recibe mensajes de parte de Dios no no a todos nos hizo profetas en cuanto a que Dios no nos revela cosas a todos los seres humanos para que nos revelemos a otras personas son todas las personas apóstoles que no dice San Pablo a uno les dio la capacidad de ser apóstoles a otros profetas a otros ser maestros de manera que no todos los cristianos tienen todas estas funciones o ministerios como le llama el Eduardo Cotierrez son funciones o ministerios o cargos que Dios se los da a personas específicas que él ha dado esta labor ¿qué es un obispo? un obispo es un apóstol porque es una persona enviada por Dios es un profeta ¿cuál es la función de un profeta? la función de un profeta es denunciar anunciar y denunciar ¿qué es lo que hace un obispo? un presbítero anunciar el evangelio denunciar las elegías las falsas doctrinas por ejemplo del protestantismo un obispo y un presbítero es un evangelista ¿qué es un evangelista? una persona que enseña el evangelio ¿qué es un maestro? los obispos y los presbíteros son maestros y los diáconos también porque nos enseñan la palabra de Dios entonces los pastores evangélicos han querido atribuirse esta función propia de los obispos y de los presbíteros ahora si leemos gracias César queda cinco minutos vamos a volver a leer en Malaquías capítulo 2 versículo 7 es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción ¿se da cuenta? entonces mi oponente quiso mostrar de que en el Antiguo Testamento no había una distinción que todos eran sacerdotes no, había una distinción entre sacerdocio como en de los fieles y sacerdocio ministerial Éxodo capítulo 19 versículo 5 así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza serán mi pueblo mi pueblo preferido entre todos los pueblos pues toda la tierra me pertenece ustedes me serán un reino de sacerdotes un pueblo consagrado a mí diles todo esto a los sirelitas aquí está hablando del sacerdote como en de los fieles o sea que todos serán sacerdotes Éxodo capítulo 19 versículo 5 pero en Malaquías capítulo 2 versículo 7 hace una distinción entre el pueblo al cual es llamado el pueblo sacerdotal y los sacerdotes ministeriales es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente pero esa gente también son sacerdotes Éxodo capítulo 19 versículo 5 hay dos sacerdocios sacerdocio real que ejercía el pueblo todo el pueblo entero y el sacerdocio ministerial que lo ejercían los hijos de Aarón los levitas igual en el antiguo testamento había un sacerdocio el sacerdocio de Cristo Jesús Cristo fue nombrado por Dios Padre eterno y somos sacerdote ¿por qué? porque Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec mi oponente va a tener que demostrar o explicar por qué Jesús es sacerdote del orden de Melquisedec porque si él dice no, era común ofrecer pan y vino entonces ¿por qué la Biblia hará énfasis en Melquisedec si dice él que era común ofrecer pan y vino? no no era común ofrecer pan y vino el pan y vino era la ofrenda de los sacerdotes ¿y qué es lo que tiene diferente Melquisedec con los sacerdotes levitas? los sacerdotes levitas ofrecían un animal como sacrificio Melquisedec era rey pero también era sacerdote él ofreció pan y vino ¿qué hizo Jesucristo en la cena pascual? ofreció pan y vino ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles? hagan esto en memoria de mí o sea que los apóstoles iban a ofrecer lo mismo que ofreció Cristo en la cena pascual por eso los sacerdotes de la nueva alianza son sacerdotes según el orden de Melquisedec ¿qué nos dice San Juan Crisóstomo en el siglo IV los sacerdotes de los judíos tenían potestad de curar la lepra del cuerpo mejor diré no de librar sino de aprobar solamente a los que estaban libres de ella y tú no ignores con qué empeño era apetecido entonces el estado sacerdotal en cambio nuestros sacerdotes escuchen nuestros nuestros sacerdotes o sea no sacerdotes levitas nuestros sacerdotes han recibido la potestad de curar no la lepra del cuerpo sino la inmundicia del alma no de aprobar la que está limpia sino de limpiarla enteramente libro 3 vida sacerdotal continúa y sin embargo la unión de los sacerdotes llega al alma y atraviesa los cielos y de todo lo que los sacerdotes promulguen desde aquí abajo Dios lo autoriza desde allá arriba esto está sobre el sacerdocio homiliar capítulo 3 versículo 5 ¿qué nos dice San Agustín de Hipona siglo IV un teólogo católico quizás el padre de la iglesia más distinguido más mencionado por el protestantismo por los evangélicos dice hay muchas cosas que me pueden hacer que con toda propiedad permanezca yo en el seno de la iglesia católica no dice la iglesia evangélica dice la iglesia católica me mantienen en ella la unanimidad de pueblos y naciones su autoridad inaugurada con milagros fortalecida con la esperanza aumentada por el amor y confirmada por su venerable edad todo esto me mantiene en su seno y la sucesión de los sacerdotes repito y la sucesión de los sacerdotes no dice la sucesión de los pastores evangélicos como Eduardo Gutiérrez no dice eso no dice eso y la sucesión de los sacerdotes desde la misma sede de Pedro o sea Roma a quien el señor después de su resurrección encomendó la tarea de alimentar las ovejas hasta el presente orden episcopal creo que nos dice San Ambrosio de Milán siglo IV pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia Cristo otorgó este poder a los apóstoles y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes no dice pastores protestantes no dice pastores evangélicos al oficio de los sacerdotes el poder de perdonar se extiende a todos los pecados Dios no hace distinción él prometió misericordia para todos y a sus sacerdotes no dice a los pastores evangélicos y a sus sacerdotes les otorgó la autoridad para perdonar sin ninguna excepción así que los padres de la iglesia y me quedan muchos documentos patrísticos que demuestran realmente que Jesucristo instituyó el sacramento o el orden ministerial así con esto termino mi refutación paso al moderador César Moncada adelante César muchísimas gracias Max has terminado tu tiempo exacto 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 bueno ha sido un placer estar con ahora ahora vamos a escuchar a nuestro hermano pastor Eduardo Gutiérrez con su refutación y le damos paso al hermano desde ahora ya 15 minutos ok bueno primero un comentario sobre la patrística que él dio yo ni siquiera voy a comentar sobre eso porque él dio patrística del siglo 5 y al final del siglo 4 lo que no interviene para nada es lo que estamos aquí debatiendo que si en la biblia para nada si Jesús instituyó o no instituyó sacerdocio así que eso lo dejo aparte primeramente Max yo no he dicho que Dios es un Dios pagano sino que por ejemplo la biblia dice que Dios no habita en templos hechos por los hombres pero Dios le permitió templos verdad la biblia dice que Dios incluso le permitió al pueblo de Israel reyes cuando él no quería reyes ok entonces el mismo pueblo de Israel no se quiso acercar a Dios y dijo ve tú y acércate tú como tú dices que ellos eran sacerdotes pues ahora te voy a repuntar una cosa increíble que dijiste me hace una pregunta a mí que tiene que ver Jesús con Melquisede que tienen en común más como que el pan el vino por favor la biblia dice que tienen en común porque hebreos capítulo 7 porque este Melquisede rey de Salem sacerdote del Dios altísimo primeramente era rey de Salem el rey de Jerusalén la ciudad del gran Dios segundo dice que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de Tobias cuyo nombre significa rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de paz nombre que también tenía Jesucristo el príncipe de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni quiere principio de día ni fin de vida hecho semejante al hijo de Dios permanece para siempre es decir aquí en la referencia de hebreos jamás da el pan y el vino pero ¿dónde te sacaste eso? si el escritor de hebreos deja claro por qué uno tiene en común con el otro porque Melquisede era figura de Cristo no por el pan y el vino que dio sino porque era figura de Cristo porque no tenía ni padre ni madre sino que fue hecho semejante al hijo de Dios wow esa pregunta estuvo increíble bueno te fuiste a atacar el pastorado porque ya no tenía que haga argumento ya vamos allá vamos a seguir repotando lo que dijiste vamos aquí ok según Marroper en éxodo 19.6 existe el sacerdocio común de los fieles dice y nosotros vamos a leer dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel aquí Dios separa muy bien el sacerdocio de la gente la gente es el pueblo dice y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo hay una marcada separación entre el ministerio y el pueblo de ninguna forma al pueblo él le llama sacerdotes eso es completamente falso ahora el sacerdocio que Cristo nos da a nosotros es diferente porque según el orden de Melquisedec que es rey y es sacerdote al mismo tiempo algo que no había en el sacerdocio Levite vimos a mi oponente fatigarse tratando de probar que el sacerdocio está en los mandatos litúrgicos como la santa cena luego dice él que yo me estoy desviando para la santa cena cuando su premisa principal fue que para que habiera culto tenía que haber sacrificio y cuál es el sacrificio si no es la eucaristía esa fue tu premisa después dice que no que no que no habló de eso entonces echamos afuera todo lo que tú dijiste sobre el culto y el sacrificio ¿verdad? wow dice ok dice si este fuera el caso no solo los apóstoles recibieron el ministerio sacerdotal porque en la última cena no solo estaban ellos y eso lo probé yo con la elección de Judas y con los discípulos del camino de Maús pero supongamos que creemos el muñeco de paja de que solo estaban los apóstoles aún así Jesús no solo partió el pan con ellos sino que también lo hizo con los del camino de Maús así que si Jesús instituyó el sacerdocio a partir del pan y del vino ese sacerdocio no solo fue dado a los apóstoles sino también a todos los discípulos porque los del camino de Maús no eran apóstoles así que está completamente refutado ¿verdad? alabado sea el Señor ok inclusive dentro de la iglesia católica existen tres tradiciones y una de las tradiciones es que posiblemente está este acompañante ¿verdad? era una mujer vamos a ver las pruebas que hay en la Biblia prueba número uno solo se menciona el nombre de uno de los dos regularmente cuando era un matrimonio se mencionaba solo el nombre del hombre porque este representaba a la mujer pero si fueran dos hombres era lo común mencionar el nombre de ambos por respeto a ambos en especial porque ambos estuvieron en toda la acción del pasaje por lo tanto si el si el partir Jesús el pan y el vino significa ordenación sacerdotal pues te tengo malas noticias Max número uno Cristo ordenó sacerdotes también a los menos discípulos no solo los apóstoles porque los del camino de Maús no eran apóstoles número dos muy posible Cristo ordenó a una mujer sacerdote prueba número dos ellos invitaron a Cristo a quedarse en su casa no fue un motel no fue un hostal la Biblia nos dice que fue un lugar de huéspedes y vemos que estaban en la intimidad de una caja sentados a la mesa Lucas capítulo 24 verso 28 llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado entró a quedarse con ellos es decir entró a una aldea no un lugar de hospedaje y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio les ordenó sacerdote según tú porque según tú la ordenación sacerdotal está en la partición del pan lo mismo que Cristo hizo en la santa cena en la última cena lo hizo ahora con los discípulos de Maús lo más normal y creíble que era que este era un hogar de un matrimonio y por lo tanto si hay indicios de que fuera un matrimonio lo que probaría es que también hubieron mujeres en la última cena y por lo tanto el supuesto sacerdocio católico también pertenece a la mujer lo que contradice su doctrina católica por otra parte mi oponente ha defendido no solo que existen sacerdotes ministeriales sino que estos son sumos sacerdotes porque son sacerdotes de sacerdotes cuando un sacerdote sacerdote de otros sacerdotes se le conoce como sumo o príncipe sacerdote lo cual es una blasfemia porque solo Cristo sumo sacerdote hebreo 4.14 porque por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión lo explico mi oponente refiere que hay sacerdotes comunes y sacerdotes ministeriales y que estos sacerdotes ministeriales son sacerdotes de los sacerdotes comunes sí es un gran enredo pero hay que explicarlo así por lo tanto mi oponente defiende que existen sumos sacerdotes quitándole el lugar a Cristo sabemos que es la costumbre católica suplantar a Dios incluso los sacerdotes se llaman otros Cristos es decir otros Cristos lo que cumple la profecía de Mateo capítulo 24 muchos Cristos vendrán en mi nombre además la Biblia dice que no puede existir sacerdotes porque no tienen nada que ofrecer recordemos que él dijo que no hay sacerdote ni culto si no hay algo que ofrecer si no hay un sacrificio vamos a ver dice la Biblia que ni el mismo Cristo en la tierra podría ser sacerdote porque no tiene nada que ofrecer puesto que ya todo lo ofreció ¿dónde está eso más? Hebreos capítulo 8 versos 3 y 4 dice porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y servicios por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer pero te faltó el verso 4 así que si estuviese sobre la tierra habla de Cristo ni siquiera sería sacerdote habiendo un sacerdote que presentan la ofrenda según la ley porque él ya no presenta ofrenda según la ley así que Jesucristo ni siquiera él podría ser sacerdote ¿por qué? porque ya todo se ofreció conforme Hebreos 10-14 que es lo que tienen que ofrecer sus sacerdotes si no hay nada que ofrecer ni siquiera el propio Cristo puede ser llamado sacerdote aquí en la tierra él dijo que para ver culto tiene que haber sacrificio la Biblia dice ¿verdad? y que ya no hay nada que ofrecer así que ¿cuál sacrificio? el inventado que inventan los católicos es decir que ni siquiera Cristo puede ser sacerdote en la tierra pero los católicos claro que mi oponente ha quedado completamente refutado con pruebas no como es la ley que dice no yo lo refuté y no refutó absolutamente a nadie él dijo que yo dije que la iglesia católica no hace las cosas conforme al antiguo testamento respecto a la ordenación sartén total no yo no dije eso más bien la iglesia católica se trata parecer al antiguo testamento yo dije que la iglesia católica no lo hace conforme a la última cena y que la última cena no es conforme a la ordenación sacerdotal del antiguo testamento ustedes dicen que Cristo ordenó a los apóstoles sacerdotes cuando entregó pan y vino que ya vimos que también ordenó a los de Maús a ver cómo te sale de eso no puede salir inclusive la ordenación de los de Maús es más sublime porque lo ordenó el estando ya resucitado habiendo vencido a la muerte así que estos serían los papas ¿verdad? ok la iglesia católica dice que los sacerdotes se ordenan ¿dónde? en la eucaristía en aquella primera eucaristía ahí donde Jesús ordena a los sacerdotes le dan el pan y el vino y les ordena a ellos a la vez ¿verdad? darlo a la iglesia bueno el problema es que la ordenación sacerdotal católica no incluye tan solo lo que Jesús hizo en la última cena sino que incluye un montón de ritos sacerdotales que no están en Mateo 26-26 búscame donde en Mateo 26-26 Jesús impuso la mano a sus apóstoles para ordenarlos búscame donde en Mateo 26-26 Jesús hizo alguna cosa de la que hacen de la que hace la iglesia católica para ordenar sacerdotes por lo tanto la ordenación sacerdotal católica no es conforme a la eucaristía es decir a la última cena a la supuesta ordenación de los sacerdotes que él ha tratado de defender así que tú si estás reputado él dice que Jesús no es llamado sacerdote ¿cómo no es llamado sacerdote? en todo el libro de Hebreos es llamado sacerdote Jesús ahora los que si no son llamados sacerdotes y eso lo probó un mismo teólogo católico son los ministros humanos es decir ningún apóstol fue llamado sacerdote eso sí ¿dónde está eso? ningún evangelista ni pastor ni prehíctor fue llamado sacerdote eso sí Max ahí sí estamos de acuerdo pero que Jesús no es llamado sacerdote no no solo sacerdote sino sumo sacerdote ¿verdad? él dice él dice que yo hablé de la eucaristía yo no hablé de la eucaristía como transustanciación yo hablé de la eucaristía como la basamenta de ustedes para el sacerdocio porque tú mismo dijiste que sin sacrificio no hay sacerdote sin sacrificio no hay culto y cuál es el sacrificio supuestamente impruento es la eucaristía ¿ok? escuchen la contradicción de Mark Roper él dice que todos los cristianos no son todos los ministerios es decir que Cristo hizo a unos gestos que Cristo hizo a unos a los otros pero después entonces dice que los obispos y presbíteros son todos los ministerios porque ellos son maestros porque ellos son obispos porque ellos son evangelistas porque ellos son profetas bueno te peinas o te haces el papelillo porque primero dices que los ministerios son a uno a uno y a otro a otro y después dice que entonces solamente obispos y presbíteros tienen todo eso es una pura contradicción gloria a Dios bueno yo no sé las más cosas que digo ¿verdad? porque lo que se entretuvo fue decir que no habían pastores evangélicos y esas cosas yo he sido clarísimo en todos mis argumentos argumentos bíblicos mira él no puede probar que 12 ministros realizaban la eucaristía para 3.000 personas él no puede probar que los todos los discípulos los miles de discípulos cumplían el mandamiento de Mateo 26-26 cada vez que partían en el pan hacerlo en memoria de mí ¿por qué? porque 12 apóstoles no podían ministrar la eucaristía de todos ellos por lo tanto todos ellos ofrecían la eucaristía algo que no permite la iglesia católica porque está usurpando el poder que solamente tiene Cristo ¿ok? él no ha reputado ninguno de mis puntos absolutamente ninguno de mis puntos espero que ahora sea un poco más serio que ni siquiera pude pues tomar muchos documentos porque él no los dio simplemente no los dio ahora los que dio ya está completamente refutado refute bien claro ¿ok? que a los hebreos no eran un pueblo de sacerdocio común es una locura tú le preguntas a un judío que alguien normal era sacerdocio un sacerdocio común no te van a pedrear y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente que significa pueblo santo eso es lo que le dice Dios al pueblo israel eso no es lo que nos dice a nosotros a nosotros nos dice real sacerdocio nación santa ambas cosas ambas cosas así que está completamente reputado aquí me quedo muchas gracias al pastor quedaban 20 segundos más bueno muchísimas gracias entonces por su refutación y vamos a pasar a la parte de la contra refutación hermanos estoy poniendo así los números para no interrumpir no quitarles la idea verdad así las pantallitas en un número para que aparezca y no interrumpirlos entonces le daríamos paso a max con sus 5 minutos de contra refutación max estás listo si claro bueno empieza desde ahora ya bueno dice el señor pastor que me refutó bueno en su sueño me refutó en sus sueños bueno dice en primer lugar vamos punto por punto dice que Jesús tenía en común con Melquisedec porque él era rey bueno Melquisedec era rey de Asalem Jesucristo el rey de reyes y señores de señores verdad pero Melquisedec era rey de Asalem Jesús rey de Jerusalén y del mundo entero si tenían eso en común pero es que la Biblia no hace énfasis en el hecho de que Jesús era rey al igual que Melquisedec aunque eso es verdad hace énfasis en que Jesús era sacerdote al igual que Melquisedec ese es el punto sacerdote ya sabemos que era rey al igual que Melquisedec tenía eso en común la Biblia no hace énfasis en eso hace énfasis en que era sacerdote según el orden de Melquisedec y que lo que hace a Melquisedec ser sacerdote porque ofreció pan y vino que hizo Jesús en la cena pascual ofreció pan y vino aquí así que la Biblia hace énfasis en esto no en el hecho de que era rey aunque sabemos que tenía eso en común así que aquí que ha refutado en esto señor pastor usted no puede negar que Jesucristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec por lo que Jesucristo ofreció en la cena pascual no por el hecho de que sea rey aunque sabemos que es tienen esa coincidencia con Melquisedec pero la iglesia hace énfasis no en el reinado de Melquisedec sino en su sacerdocio ok dice que Dios dice que Dios nos llamó al pueblo el pueblo judío pueblo de sacerdotes bueno señor este pastor no conoce la palabra de Dios le digo con todo respeto yo lo leí dos veces yo leí dos veces Jesús capítulo 19 versículo 5 para recescarle la memoria a Eduardo Gutiérrez así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza serán mi pueblo mi pueblo estaré referido a todos mi pueblo preferido entre todos los pueblos pues toda la tierra me pertenece ustedes me serán un reino de sacerdotes un reino de sacerdotes Eduardo Gutiérrez con todo respeto si no conoce la palabra de Dios Eduardo Gutiérrez éxodo capítulo 19 versículo 5 un pueblo consagrado a mí diles todo esto a los israelitas Dios le está diciendo a Moisés que le diga a los israelitas que todos son sacerdotes todos son sacerdotes y ahora él dice pero entonces pero no hay distinción ahí no ahí no está diciendo que el pueblo sean sacerdotes ahí lo está diciendo lo acabo de leer éxodo capítulo 19 versículo 5 ahora dentro de ese pueblo de sacerdotes que eran todos los judíos había un ministerio entre esos mismos sacerdotes había un ministerio sí Malaquías capítulo 2 versículo 7 él es el deber de los sacerdotes y estamos en el antiguo testamento es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente ahí está pero esa gente se supone que son sacerdotes también pero ahí Dios está haciendo una distinción entre el pueblo que todos son sacerdotes lo acabo de leer éxodo 19 y los sacerdotes ministeriales es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme y todos deben acudir a ellos o sea a los sacerdotes ministeriales para recibir instrucción porque ellos son los mensajeros del señor todopoderoso no todos serán mensajeros así que si hay una distinción en los botiales en los botiales qué barbaridad que usted le ha dicho que no existen que no existen una distinción en el antiguo testamento entre sacerdotes ministeriales sacerdotes como de los fieles y la hay como la hay en el nuevo testamento me quedan dos minutos dice ahora bien los que recibieron el sacerdote ministerial fueron los sucesores de los apóstoles no todos recibieron el sacerdote ministerial fueron aquellos que sucedieron a los apóstoles porque ellos tenían que morir y obviamente tenían que nombrar sus sucesores lástima que no tengo en cinco minutos no es tiempo suficiente pero vamos adelante para ver dice habla de los de los de los de los de maús dice que los de maús dice que Jesucristo le dio el pan que si eran sacerdotes no eran sacerdotes bueno sacerdotes toda aquella persona que fueron nombrada por imposición de manos Eduardo Botiles dice es que Jesucristo no le impuso la mano a los apóstoles como usted sabe que no les impuso la mano o es que no está escrito en qué parte de la Biblia dice que todo tiene que estar escrito no todo tiene que estar escrito en la Biblia dice que yo dije que los sacerdotes que todos los sacerdotes son sacerdotes sumo sacerdote falso está diciendo falacia Ricardo Gutiérrez yo nunca dije que los sacerdotes católicos son sumo sacerdotes el único sumo sacerdote es Jesucristo el sacerdocio ministerial católico es una continuación del único sacerdocio que es de Cristo el único sacerdocio ministerial de Cristo que es el sumo sacerdote Jesucristo es el sumo sacerdote y los sacerdotes católicos son sacerdotes no son sumos sacerdotes así que usted está diciendo una falacia y está poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho así que bueno con esto termino mis cinco minutos de refutación sobre este tema así que le paso al moderador César Moncada adelante muchas gracias muchas gracias Max por tu contra refutación ahora vamos a darle paso a nuestro hermano pastor Eduardo Gutiérrez con cinco minutos en contra cuando empiezo desde ahora ya ok bueno Max no habló absolutamente nada vamos a ver qué dice la Biblia verdad yo leí por qué había algo en común entre Melquisedec y Cristo y no tiene nada que ver ni con el pan ni con el vino lo que tienen en común lo dice Hebreos capítulo 7 porque este Melquisedec rey de Salen sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía a la derrota de los reyes y le bendijo no menciona ni el pan ni el vino a quien así mismo dio Abraham lo guiamos de todo dice sin padre sin mares sin genología que no tiene principio de día ni fin de día sino hecho semejante al Hijo de Dios es decir este Melquisedec había sido hecho semejante al Hijo de Dios antes de ofrecer el pan y el vino y aquí en Hebreos no se menciona ni el pan ni el vino así que la Biblia deja claro qué es lo que tenía en común yo sí te refutaba ahora tú dices verdad que la Biblia dice que pues que Israel era hecho sacerdocio mira te voy a leer en la versión de Jerusalén yo no sé qué versión estás leyendo pero es una versión torcida dice el verso 6 seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa es decir y el pueblo santo por lo tanto él hace una demarcación entre los sacerdotes que por supuesto era un reino de sacerdotes porque había toda una familia sacerdotal en ese reino que descendían de Aarón eran solamente los descendientes de Aarón el sacerdocio levítico solamente lo tenía Israel por lo tanto ellos eran el reino de sus sacerdotes pero hace una demarcación entre los sacerdotes y la nación donde en la Biblia algún judío se le llamó sacerdote que no fuera hijo de Aarón por favor eso es falso eso tú lo sabes Gloria a Dios usen argumentos que sean veraces please ahora escuchen lo que él dice él dice que por qué Jesucristo fue hecho sacerdote fuera sacerdote que fue sacerdote porque ofreció pan y vino es decir lo que hace a un sacerdote es ofrecer pan y vino no lo que hace un sacerdote es mediar entre Dios y los hombres primera de Timoteo 2 5 como que Jesús es sacerdote porque ofreció pan y vino what are you talking about eso estuvo escaballado verdad Jesucristo es sacerdote porque media y el todo el libro de Hebreos dice por qué él es sacerdote porque es un mediador de un mejor pacto pero Max por favor aquí sí te corriste completa en este debate no viniste bien hoy pero bueno le pasa a cualquiera yo sé que tú eres bueno esto qué más fue lo que él qué más fue lo que él dijo qué más fue lo que él dijo dice ok dice que todo tiene que estar escrito a ver dice todo no tiene que estar escrito sí pero la ordenación sacerdotal sí porque es una instrucción a nosotros su pueblo por ejemplo un sacerdocio menos glorioso que él de Cristo está muy claro cómo se ordenaba un sacerdote y te lo puedo decir se sacaba afuera se bañaba se lavaba la ropa se le imporían las manos se untaba de sangre los dedos de él es decir había una instrucción muy precisa de cómo ordenar sacerdote cómo que entonces en el nuevo testamento no tiene que estar cuando el sacerdocio del nuevo testamento es más glorioso que el sacerdocio levítico no wow no es que no tengo ni más que hablar me entiendes es decir no sé más que hablar porque en verdad no digo nada gloria a Dios yo dejé bien probado todas las cosas y él no pudo probar ah dice que los del camino el maú dice yo no sé si son sacerdotes si no son sacerdotes sacerdotes son los que se le imponen las manos ¿cómo? ¿quién le impuso la mano a los apóstoles? ¿cuándo se le impusieron las manos a ellos? dime el pasaje donde se le impusieron las manos a ellos no eso no existe gloria a Dios absolutamente eso no existe no has dado ni un solo argumento que hable de sacerdotes porque yo entiendo que estás peleando contra corriente porque no hay sacerdotes en el nuevo testamento y un teólogo católico ya lo dejó bien claro que ni siquiera Jesucristo se llamó sacerdote a los discípulos ni se le hubiera ocurrido llamarse así esto fue a partir del siglo IV donde Constantino funda la iglesia de ustedes pero nosotros que es la iglesia de Cristo que seguimos las enseñanzas del Señor conforme a Juan 8 31 permanecemos en su palabra ahí sea la gloria o los siglos de los siglos amén yo estoy servido yo no no hay más nada aquí termino gloria a Dios muchísimas gracias al pastor con su contra refutación exactamente cinco minutos y bueno pasamos a la despedida ya en esto despedida pues no se puede argumentar solamente es una despedida al público verdad ha sido un debate de mucha altura queridos hermanos compartan el video muchísimas gracias por apoyar este ministerio del Señor vamos a darle paso a nuestro amigo católico cristiano católico Mac Roper para que se despida muchísimas gracias Mac por haber estado a todos y todos bueno te doy paso tienes un minuto para despedida desde ahora ya muchísimas gracias muchísimas gracias César por haber moderado este debate de una forma muy digna muy profesional muy a la altura te lo agradezco gracias aquí estoy completamente satisfecho y creo que mi ponente también ambos estamos satisfechos por haberte mantenido siempre neutral este objetivo y eso se te agradece excelente moderación también a Eduardo Gutiérrez por haber tenido la gentileza de prestar su canal y ustedes en sus casas bueno este que Dios los bendiga cada uno saque sus propias conclusiones y gracias por habernos permitido entrar hasta los hogares a sus hogares a través de las pantallas de su computadora que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen los bendiga hoy mañana y siempre hasta pronto muchísimas gracias a todos verdad muchísimas gracias a todos los que han participado en este debate estado de altura y vamos a darle paso a nuestro hermano pastor para que él también se despida sin más que decirle hoy paso al pastor bueno adiós bueno primeramente le doy gracias a Dios todo poderoso por habernos permitido a todo a lo que estamos debatiendo al moderador y también a todos los que estamos en línea están en línea habernos permitido participar en este en este debate amistoso que hemos tenido le doy las gracias igualmente al hermano César Munca porque en verdad me gustó cómo moderaba cómo enseñaba cuántos minutos faltaban y todas las cosas gracias le doy también al apologista católico Mark Roper Calvo que para mí es de los más preparados dentro de la apologencia católica siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo ¿verdad? es un buen tiempo muy amplio desde la historia así que le doy gracias por haber participado en este debate y bueno que Dios les bendiga a todos es mi mayor y único deseo solamente a Cristo a Dios sea la gloria porque solo Él la merece por los siglos de los siglos amén muchas gracias a todos que Dios les bendiga grandemente queridos hermanos compartan el video y espero que haya sido de agrado tomen lo mejor de eso muchísimas gracias pulgarcitos para arriba bendiciones